La inspiración tomó la forma de estas esculturas que se exhiben en la sede del Pacífico de la UCR en Punta Arenas. Diez artistas extranjeros de Europa, Asia y Norteamérica y cinco nacionales son los responsables de estas obras. Lo interesante es que esculpieron en piedra caliza de Colorado de la Junta de Avangares, con un peso de dos metros de altura por dos toneladas, que actualmente quedaron con un peso de 800 a una tonelada. La exhibición tiene por nombre Espíritu de la Diversidad, por la variedad cultural y por el hecho de contar con escultores tanto nacionales como extranjeros. Las obras fueron creadas en relación con la ecología y el quehacer porteño. La Vicerrectoría de Acción Social en coordinación con empresas públicas y privadas, así como la Organización Mundial de Escultores, organizó un simposio donde participaron más de 200 escultores internacionales de los que se escogieron 10 para diseñar las obras de esta exhibición. Curruïa de Acción Social en México Secretaría de Acción Social en México